Tiene un programa que estoy seguro que vamos a hablar poco nosotros dos porque tenemos un invitado pero aquí tiene historia desde Rancagua al mundo tiene historia y no hay quien no tiene una historia con él Sergio Iván Arenas Maturana bienvenido mira como te aplaude el público impresionante oye como se puedo hacer una pregunta como se le ocurrió esta idea si porque porque yo te hacía en el sur no me está bien la gracia de esto es que voy a grabar más de uno claro son atemporales eso te iba a decir donde te acostumbres más o sea soy de acá pero ahora soy de allá pero en esta época es diciembre en diciembre la pega mía baja pero dime la verdad cuando tú decís la pega mía vos estás allá o uno va a dar órdenes no te lo mando a decir con nadie pero si puede ser de que ordene no 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 si tú me decís que se toma una horqueta ya no oye oye ya pero desde la lata el entrevistado es convencional de visitas y Iván Arenas pero es que el hombre no te olvides ah es parto con una pregunta que hacía animales un programa de animales oye Iván viene saliendo de una operación tuviste delicado salud hace como un media sí oye me he llegado de todo pero con tranquilidad dos cálculos inmenso dos cálculos inmenso al riñón y que no tuvo ningún síntoma y ningún síntoma anterior pues es lo más hasta el médico estaba sorprendido porque me dijo pero como si esto debería estar venido doliendo me dijo a la una y tanto de la mañana a la una y media atrás una y tanto de la mañana sí unos dolores unos dolores que yo decía o si a ti que esta cuestión con el espalda el coxi la columna no le he hecho ni una y estaba en papel entonces ya empecé tres de la mañana cuatro de la mañana los dolores primera vez en mi vida que me nace el me muero que te nace gritar yo decía siempre los dolores le ponen mucho color cuando no aquí no hay gritaba y de dolor gritaba de dolor y distinto el dolor del corazón y cerramos totalmente el distinto y duele menos el del corazón duele menos el corazón duele menos ya pero hoy día como estáis no súper bien pero si yo quedé bien al que me operaron y al otro día estaba listo me dejaron dos días en vez de cuatro y me fui para la casa y bien ni un problema ni un problema entonces el otro día me hicieron una presentación y decía y ahora vamos a dejar con usted el duro de matar y decía cuatro infartos un cáncer al colon y me sabían todo y dos cálculos de lo más entretenido que existía eran las anécdotas tuyas o sea no las anécdotas sino que la rareza o no sé qué cuántos ojos tiene la mosca usted sabe usted sabe por qué el no sé el camaleón cambia color oye yo no la oía así porque no tenía ningún para preguntar y es verdad que la mosca dura menos de un día no hay una mosca de un día de menos de 24 horas pero es una mosca africada que no la mayoría dura hasta casi tres meses hay otras de 20 una mosca vieja tiene tres meses los moscos por ejemplo tienen menor vida que la mosca propiamente tal es una variedad enorme yo creo que los matan con el mata hay algo peor que un mosco yo de repente hasta en los shows hay una parte en que yo agradezco yo les agradezco antes de retirarme antes de terminar el show yo digo les agradezco a todos los que me han seguido durante cuatro generaciones estoy picando la quinta generación ya los de cincuenta y tantos para arriba y les digo gracias por seguirme y por aceptarme de que hoy día haga yo mis chistes sin censura yo de acuerdo digo que yo enseñaba cosas esas que no servían para ninguna ni uno de ellos pero lo digo con maldad en realidad claro porque enseñaba cosas que a quien le va a interesar por ejemplo cuántos ojos tiene una mosca y ahí se ríe y tal hay alguien de aquí y nos falta el compadre que sabe y donde lo viste tú me dice el profesor Rosagra se le digo menos mal que no dijiste con cachureo esa era mi competencia vale oye todo esto lo hemos dicho con cuatro veces cuántos ojos tiene una mosca la gente ocho mil tres cuatro mil ocho mil tres cuatro mil y tres acá arriba eso cuando tú la mosca te cachó exactamente acá arriba hay el corte lupo cuando tú te acercas le cortas la luz entonces sabe inmediatamente que viene arriba pero lo que no sabe la gente y que por eso que muestra pillar una mosca no es chiste es que la mosca cuando despega no vuela hacia adelante vuela hacia atrás y lo hace en forma invertida y dobla en 90 grados entonces por eso que uno dice el colo a pegar un poco más adelante mejor todavía y en mente le decimos un quesadrato esto de la mosca la mosca que se le caía a la sobra le echó agua en los ojos tú sabes cuál es el animal que tiene que viajar más lejos para tener sexo sí pero porque tú me lo contaste el loro tiene que llegar hasta la concha ya 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 de guana noble marlene olivari mi querida gracias oye de verdad me da un gusto enorme marlene perdón cuando te veo primera vez que te veo emocionado presentando un invitado pero es que me encanta sabes por qué por lo que te decía recién porque qué bueno lo que dijiste mucha gente dice marlene olivari y partamos corrigiendo al tiro la cosa marlene olivari marlene olivari y ahora más que nunca marlene olivari pero nadie te dice marlene olivari ahora más que nunca bienvenida marlene gracias gracias por estar aquí con nosotros te contenta de estar acá estás más bonita que ahora en serio gracias delgadita sí decidí cómo hacer un cambio un cambio absoluto para poder tener una para cuando sea más grande para cuando sea más grande estar saludable y todo no me estaba sintiendo muy bien porque si lo dijiste una vez en la entrevista no me estaba sintiendo como que me estaba sintiendo con falta de energía y yo nunca he sido así entonces me di cuenta que era que era bueno principalmente la alimentación el comer mal la alimentación es súper importante comer muchas harinas comer alimentos azucarados con preservantes colorantes saborizantes todo eso tú sabes que que no hacen bien no eres vegetariana ni vegana ni nada de eso no no simplemente no comer nada que tenga saborizantes colorantes o preservantes comer tratar de comer si quiero que es colorantes preservantes las coca colas ese tipo de cosas no bebidas no embutidos no embutidos tratar de comer las frutas pero los embutidos que es lo que es ya 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 oiga 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 ya me lo hablemos la verdad comer las frutas y verduras es un estado natural el colorante y reservante te lo cambio con un piquito sour pero no salchicha con los embutidos esas son los embutidos tratar de comer los alimentos de la manera más natural posible finalmente ¿comi? no tampoco no como harina no como harina no pero un vinito si vinito si a mi me gusta el vinito tinto nada de pisco sour bueno de repente puede ser un piquito sour pero la verdad es que te aseguro que la harina hace mucho más daño que un piquito sour no no casi no pero escúchame escúchame nunca más no se hace estricta no pero yo no he dicho que nunca más poquito un poquito de vez en cuando a ver ojo además tú tienes que pensar que Luciano mangia la pasta la pizza si va a ir donde se encuentre y te espera con una pasta no le voy a decir que no no le voy a decir que no obviamente no la voy a rechazar no 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 pero bueno y tratar de aumentar un poquito el deporte ejercicio yo te he visto ahí en Viña en Reñaca corriendo yo hago harto ejercicio en el mar en la arena si me gusta mientras Lorenzo juega fútbol con los amigos con los amiguitos Lorenzo el hijo de 12 años es súper saludable tú sabes que si comes sano y tomas 3 litros de agua como mínimo al día si duermes 8 horas diarias si comes si evitas el alcohol y el cigarrillo salí a caminar o tomar aire yo sé lo que iba a decir igual te voy a morir eso aguanta claro pero siempre he sido súper positiva eso ayuda mucho y siempre he sido una persona como muy agradecida de las cosas que llegan en la vida positiva optimista perseverante soy como un mono porfiado y aunque de repente a uno siempre tratan como de hacerle daño o tratar de derribarlo bien tanto o de repente no de repente te dicen cosas o que se yo o gente que gente que no le decía el bien a los de bajo tú sabes que hay muchas en realidad dije que los perros ladren me da igual así que bueno al final después de 30 años que siempre vaya a tener 30 años que uno está en las comunicaciones uno ya está acostumbrado y te da lo mismo y dije anda yo sigo avanzando miércoles yo avanzo 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 y eso es lo que hay que hacer ¿sabes qué pasa Marlene respecto a estos temas que uno tiene tanto yo voy a cumplir yo tengo 69 yo más de 30 años de hombre público y nunca he tenido un renuncio ni un problema con una mujer ni un problema de plata nada pero pasamos de tú como pasó el otro día en el club con una yegua que no era la que tenía que haber corrido y pasó una yegua que no era por otra por supuesto que la que pasó por la otra es mía la llevo el Quique Morandés siempre vinculándote ¿sabes lo que hice? lo mismo que tú y que me dijo Raúl Alcabino en el diario de hoy día compadre se envuelve el pescado de mañana y se fue de hondo Don Francisco también una vez escondíamos en el tren en la Teletón cuando yo también estaba con ellos y todo íbamos al sur yo iba súper triste porque habían pasado cosas en la presa que me estaban mosqueando y todo y él me ve de por allá él iba caminando por el pasillo del tren al sur y se me acerca y me ve medio tristona y me dice chiquilla y me toca la mano me dice chiquilla quédate tranquila no pesquí si con el diario con el diario que saliste hoy día mañana envuelven el pescado ¿qué te importa? y otra cosa el día que nos hablen de ti preocúpate mientras hablen el día está una mala publicidad que hay jugada quería que te diga una cosa que ojalá algún día dijeran bien que bien la Marlene está preciosa no están esperando el remedio sí lo que pasa es que es más noticia es más noticia un comentario un día que fue hace mucho tiempo un programa martes 3 una cosa así que uno se da con la satisfacción para la casa que la rutina estuvo perfecta me fui recontento y al otro día comprar el diario para él y hablaron de todos los otros artistas que habían estado y se me estaba acabando de la lectura y todavía no salía yo y al final puse no me voy a olvidar nunca ah y Álvaro Salas en lo suyo un amor un amor de crítico en lo suyo ni siquiera te dice tu gobierno mal en lo suyo pero si te da una caga primera página pero lo bueno no vende así que no hay que hacerle caso ya vamos a lo bueno vamos a lo bueno fernandito gonzález dos más se notaba no pero feliz nos conocemos hace muchos años y lo pasamos no en el tenis no en el tenis justamente pero nos conocimos bonita la inauguración te digo que fue para mí de las partes más lindas la parte de la la basada de la antorcha si porque ese es el momento como que todo deportista lo está esperando o sea siempre a mí cuando me tocó cuando era atleta iba y como que tocó la antorcha o sea el pebetero cuando se enciende más allá que quien la lleve es cuando el momento que se da el inicio a la fiesta te iba a preguntar yo en el circuito cuando tú estás jugando ¿hay amigos de verdad? o sea sí o sea son competencia amigos o sea no sé si estáis teniendo algún problema con tu juego no lo andáis comentando con todos no le comentáis el problema a los amigos pero sí sí hay amigos de verdad o sea obviamente hay unos que ¿con quién fuiste amigo tú cuando estabas jugando? con el Nico Mazú con el Lucho Horna con el Nico Lapenti Lucho Horna de la Argentina Nico Lapenti Peruano Ramón Delgado que lo fui a ver el otro día y andaba acá en los Panamericanos como capitán de Paraguay no varios varios o sea pero más que nada subamericano sí es que a la larga el idioma te te acerca y de afuera no sé hablo inglés obviamente pero no no soy tan rápido ni la talla ¿dormían juntos? de repente te ponías de acuerdo con nosotros vamos a un hotel a media está bien está bien que sean amigos pero ahí a dormir juntos nosotros somos amigos yo no me acostaría pero ya cuando tenía no sé esa libertad económica de ser una inversión dormir solo porque no vas a ser tu hogar la cuestión vas a ser tu hogar porque a veces salía a comer a cenar fuera de la pieza porque decían no sé que estoy chato no estoy para cambiarme salir pedir que te traigan la cuenta que estás conversando buena onda pero yo quiero ir a mi ritmo entonces llegaba comía la pieza hacía mis cosas comía lo antisocial pero y todavía no existían los titítulos no existían la cantidad de celulares y cosas había que pagar por llamar yo empecé con las tarjetas que llamabas una vez por semana con las moneditas cuando te llamaban con coro revertido que hay tiritando pero después empezaron a salir los multicarrers yo te digo al tiro que hay por los cargers porque a mí yo era de BTR y esto era cuando hacíamos cóctel estábamos haciendo cóctel porque grabábamos grabábamos los gritos con el público que yo quitaba 120 y todo el público que estaba ahí en cóctel nacional 1200 internacional y si yo digo nacional y así por eso me acuerdo la época 30 oye pero de afuera Federer fue buena onda pero con él hablás en inglés medio tarzanesco pero si ay cuando está Rogelio soy Rogelio él es fanático me encontré con Marcelo Díaz cuando golfo si el futbolista y él jugó en el Basel y era el ídolo de Roger el Basel y el Basilea de Suiza y en los camarines oye no Marcelo Díaz me decían Marcelo Díaz Marcelo Díaz no sé dónde ah el futbolero y yo le digo esta cuestión 15 años atrás no sé y le conté a Marcelo Díaz obviamente nos sacamos una selfie y se le mandamos a Roger bueno saludos Marcelo Díaz no lo puedo creer el mejor o no a ver si yo creo que marcó marcó una etapa un antes y un después en el tenis el número yo coviche el mejor porque si tú comparas el número ahora el impacto si lo medimos en el impacto que causó en el tenis en el tenis mundial en el tenis claro Roger y tiene que agradecerle mucho a Nadal a pesar de que fue a ver si no estaba Nadal obviamente hubiese ganado más Roger pero pero lo hizo perdurar más en el tiempo fue el primer jugador que llegó pasado los 35 a muy competitivo antes se han conversado como avanza la técnica en el tenis yo me acuerdo que en la época de Sampra decía este tipo insuperable el mejor de la historia pues es muy difícil que alguien lo supere terminar de decir la frase y ya apareció Federer hoy tenés que pensar que Pete Sampra ganó 14 Grand Slams y Nadal ganó 14 Roland Garros oh ¿cachai? 14 veces el mismo torneo que es salvaje que es una vez al año obviamente yo yo jugué con Roland Garros 10 veces y yo me acuerdo o sea ya 10 veces jugué con Roland Garros ganó 14 saliste eliminado en la primera en la primera sí pues lo llamo yo estoy en París lo llamo me dice usted con París vamos mañana porque hoy día es un partido así no va mañana vamos y lo ganaron ay perdí que bueno yo me voy a hacer un chilenismo un juegazo una vez me contrataron de la colonia chilena a Nueva York para una actuación y coincido con el final del abierto de Estados Unidos y el chofer que nos llevó al hotel el manager que tenía el innombrable me dice oye hoy día justo se ha pasado mañana en la final vos de qué ganas estoy aquí mismo en Nueva York pero si nosotros el servicio nuestro de transporte el que transporta los tenistas los dirigentes del hotel a las canchas yo me regalaron entrada no quieren ir a la final no Sampra con Agassi tremenda final nunca sabía Agassi o Agassi tremenda final oye y huele la cacó no tremenda final aparte en Estados Unidos y esos dos el himno lo cantó Garfunkel ¿te acuerdas? y veis la primera fila puros actores de cine yo quedé en la galería así no me enfocaron nunca mucha gente dice que Iván Arena fue el creador del Sin Censura en nuestro país sí porque yo estábamos con Eduardo Fuente y me llevó mentiras verdaderas mentiras verdaderas me llevó una entrevista y y dentro de las preguntas nace esto de una manera que nadie lo esperaba porque me dice uy me dice ¿tú qué hacías? me dice ¿tenía micrófono chueco? ¿está sonando ahí? no parece que alguien tiró el cable ahí el cable ya todos de nuevo buenas noches estamos acá con Iván ahí está entonces me dice ¿qué hacías tú en tu juventud? buena pregunta le digo yo porque siempre me lo preguntan por mi niñez y por mi adultez claro entonces le dije mira yo como soy rancaguino tal 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 empecé a contar mira yo me subí arreglo de escenario así es que ayudando a los liceos a los colegios a las monjas y te pide porque ya éramos un grupo que éramos conocidos y era conocido además porque animaba le decía yo por mientras presentaba gente cabro estudiante y contaba chiste y contaba chiste y contaba chiste y es verdad no estoy mintiendo me dice cuéntate uno y me pilló te lo prometo que me pilló en blanco y te acordaste el peor no no me acordaba ni uno nada es difícil eso esa cuestión que hay ahí y empecé yo me sé puros chistes complicados está ese video yo los videos que pensé no son para la tele le dije así y le dije por eso si quieres que te cuente uno tendría que ser sin censura me dice cuéntalo nomás después de las once de la noche le dije sí y la verdad que conté y el público empezó sin censura sin censura empezó y conté una tontera no sé era suave un tipo que está cagando en un guate el dios pero no tiene nada de malo y entonces veía un letrero en la puerta gente que escribe y entonces el letrerito él se acercaba para leerlo y decía la parte más sexy de la mujer es el ombligo qué bonito decía qué bonito qué bueno porque generalmente escriben groserías esto es poético y ve que con lechas más chicas decía otra cosa se acerca más y decía la parte más redonda de la mujer son las caderas qué bonito esto es más decía todavía y después ve que con lechas más chicas decía de abajo decía hace que te están cagando los pantalones entonces no viene el chiste claro no no lo obvio tranquilo porque ya me salí del paso fue tan el éxito que después después ahí viene el próximo viernes y el próximo viernes y ahí Juanito el callar y los viernes tres viernes gratis por la amistad con Eduardo pero después ya era la exigencia de la noche Martín ya está loco mira lo que tiene puesto ahí en la pizarra cuál es el más fuerte no de los tres yo no no ya pero Martín Martín no mostremos esto no Martín es un imbécil está ahí convertido en un tarado Iván el profesor Rosa va a transformar un dibujo que hizo un niño acá del público claro era el profesor Salomón y lo va a transformar en algo más empieza con pen pero es un pencil es un pencil y lo está transformando en este minuto en un osito seguramente no se van a dar cuenta que es lo que es ya quedó camuflado ya mira que está camuflado ahí está yo pensé que te había hecho bien la cárcel yo creo que no quedó camuflado yo creo que no ¿cuál es la cámara acá? yo creo que no antiguamente yo creo que sí antiguamente este pájaro fue otra cosa usado mucho en los cumpleaños infantiles ¿sí? ¿sí? una piñeta una piñeta una piñeta antiguamente la corneta también se usaba en los cumpleaños ¿sí? oye ¿viste qué idiota este güey? Martín te quedaría más tonto oye le estaba diciendo que el delfín es bastante porno el delfín es bastante porno en su vida ¿el delfín? el delfín sí primero que nada el delfín tiene relaciones entre macho y macho hembra y hembra y parientes es bueno por el huevo y parientes o sea no tiene problemas de tener relaciones con quien fue su madre pero no sabe no si estamos hablando de los animales es como el cachalote el cachalote el cachalote yo creo que ese es pariente lo otro el delfín se masturba los animales se masturban ¿pero con qué se masturba el aletazo? no él pasa el pene erecto por la arena como un arado y ahí tiene las sensaciones y si no lo introduce en las fosas nasales de otro delfín lo introduce tiene una relación ¿y el otro igual de califo? igual es que por eso te digo esto no tiene que ¿y de dónde se masturba? perdón pero si tiene sexo con toda la familia ¿para qué se masturba? cuando las manadas no están la escuela delfín es una paja el animal que más digamos nos rompe todos los esquemas del sexo humano es un mono el mono los babuinos y hay otro más que ya me acuerdo en el nombre que lo puedo buscar después en internet y toda la cosa para que la gente lo sepa que también desde bebé prácticamente están teniendo novelaciones todo es relacionado con el sexo todo claro es un mono muy pariente del chimpancé hay películas enormes unas que hicieron también el Jacques Cousteau y otras que hicieron el National Geographic en donde muestra la vida durante un año un mono que los siguieron y los siguieron y los siguieron y las relaciones con la madre la madre con el tío el padre con los cabros chicos con los cabros chicos eso y eso un despelote un playo mono un playo mono y lo otro que yo nunca más dije voy a empezar a hablar de religión con alguien porque son opiniones personales y tú eres muy ateo seguro no 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 soy muy fundamentalista entonces tengo mi creencia evidentemente yo creo en un ser creador pero no creo en el arcano pero como si el que te trajo te trajo la pega a la vida te salvó todos los animales que te hayan vivido de ellos yo tuve peleas graves con el cardenal de no no es que tenés más idea que no pero yo fundamentaba había una palabra que se llamaba imprióstico que le ha decido un guaso amigo mío un imprióstico es como así que va contra todo el león que el león que en el arcano decía un barco con las pelotas pero el catering buenísimo el catering que me estaban preguntando y tuve cuando conocí a la Marlene yo dije yo a la Marlene la conocí de artes en unos 16 17 cuando te presentaste a Miss Hawaiian Tropic si fuimos al programa tuyo claro cóctel cóctel sí cóctel sí y por qué estaban todos impactados por qué no porque hicimos desfilamos en bikini sí super bikini sí en bikini no y bueno y fue entretenido pero pero ¿qué fue el impacto cuesta cuesta qué divertido no 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 porque aquí no sale aquí es pura gente grande que hiciste no porque yo me veía muy bien en bikini me veía muy bien en bikini no si te veía que te encontré pero cuál fue el impacto no no que era el más chico de todos el bikini no no era el más chico de todos por la postproducción y entonces no el boom boom el boom boom ah el boom boom sí que pasa que yo siempre fue yo venía yo venía ahí venía recién saliendo de de haber sido una basquetbolista por 10 años y de la selección de la selección ¿qué edad tenías ahí? en el colegio tenía tenía 18 ah 18 ya sí tenía 18 18 años y en la televisión cumplió recién una vez fuiste modelo de un programa Raúl Alcaíno también yo cuando animé con Raúl Alcaíno en Amigas y Amigos con Raúl Alcaíno ya después tuve salido Amigas y Amigos era el del dedo así en la silla Amigas y Amigos eso fue en Chilevisión Raúl Alcaíno en la red en Chilevisión no este se llama en redes en redes sí no en Chilevisión pero me quedé cansarte muy rápido tú cachai que eso de 18 años de Hawaiian Tropic hoy día no podría hacerse porque porque no pueden salir las niñas bonitas en Ginebo no hay que mostrar yo encuentro que sí es lo más ridículo que hay ¿qué opinas tú de eso que ahora que las mujeres no hay que cosificarla que no hay que mostrarle el cuerpo yo totalmente en desacuerdo con muchas mujeres como tú que dicen que me bajó el trabajo porque ahora no se puede mostrar pero ¿quién dijo que no se puede mostrar? ¿por qué le hacen caso y no lo hacen? o sea si perfectamente porque no lo hacen las personas que tienen que hacerlo a mí me da lo mismo y yo creo que a las niñas también le da lo mismo pero el dueño si las niñas no tienen problema el dueño en cuanto yo fui modelo muchos años modelo de lencería con muchas marcas de ropa interior que eran como las Triumph Kaiser Kaiser todas estas marcas porque porque éramos modelos de showroom entonces hacíamos miles de desfiles también íbamos a la televisión a desfilar porque éramos modelos y desfilábamos lencería ¿te acuerdas que los matinales hacían desfiles al mediodía para la señora en su casa Triumph y todas estas marcas mostraban desfiles de lencería desfiles de trajes de baño camisas de dormir camisas de dormir baby doll de todo y no había ningún problema ahora yo creo que tampoco habría ningún problema preparaban calzones rotos en los matinales dice así el tiempo con Leo Caprilli ¿se puede? yo sé que se puede es que se puede hacer todo pues yo no sé quién dijo que no se puede es el tema los feministas los organizadores de no sé qué el oeste el otro y la funa los derechos humanos los derechos humanos oye pero es que no tienen que no tienen que darle pelota a ustedes ustedes tienen que seguir avanzando las cosas hay que hacer igual te dije que este programa teníamos que haberlo hecho un chacibano no entiendo por qué por qué le dan es que ustedes están alimentando están alimentando no estamos en contra de todo eso y nosotros íbamos a estar top pero no tienen que hacer caso la vida tiene que seguir igual los concursos de belleza tienen que seguir igual porque son tremendas oportunidades a mí se me abrieron muchas puertas yo fui a competir en Estados Unidos que dentro de las 6 mejores en el mundo del Mi Hawaiian Tropic representando a Chile no que dentro de las 5 pero sí dentro de las 6 con un montón de premios se me abrieron muchas puertas en el modelaje bueno mira la misma Cecilia con eso puede pagar mi estudio puede pagar mi estudio comprarme un auto cero kilómetros pagar el pie de mi primer departamento viajar invitar a mis padres a viajar a Europa que se yo trabajo o sea perdón se abren las puertas y por lo tanto porque alguien me dice que no hay que desfilar en bikini yo le voy a hacer caso tendría que ser una reverenda pero no fuimos a un evento nosotros antes de la pandemia al sur a Puerto Barra una cosa así y llegamos a la hora de almuerzo almorzamos juntos y ayer a la noche a qué hora era el show a las 8, 8 y media tú y yo animando y yo y haciendo humor y nos juntamos en el camarín un traje transparente tenía un vestido precioso pero lo dieron de pie y toda esa gente decía pero estupenda que regia que todo hoy día no sé si podría yo usarlo que yo uso lo que se me da la gana mira yo con Ernesto Beloni seguimos haciendo comedia en Chile igual que querés con el humor de siempre el humor de siempre bien o sea yo tengo tres cambios de vestuario pero vestido vestido de un color vestido de otro color qué sé yo pero con la picardía que siempre hoy día que tocaste el tema qué buen nombre y la gente se vuelve loca se vuelve loca con la comedia se vuelve loca o sea es como que son los viudos del programa aquí que todo el mundo pide a gritos que tú vuelvas son los viudos de ese programa que se quedaron sin la entretención que tenían los chilenos un poquito pícara obvio y perdóname no había chileno no había chileno que no viera hasta con los hijos el programa Morandés con compañía entonces a ese público nosotros vamos hacemos comedia que nos contratan y la gente aplaude a rabiar porque están felices porque les llevan un pedacito de Morandés perdona la comparación de su vida que voy a hacer me han preguntado oye cuando fuiste al Festival de Villa qué sentís cuando entras y está toda esa gente y uno dice está tan concentrado lo que tiene que hacer que no se olvida toda la gente creo que está bien ustedes entran a esa cancha a esos estadios que está nombrando el Quique cuántas personas lleno lleno y tú y tú estás solo ahí con tu raqueta y sentado solo no vas a hablar con nadie porque está ahí ni el capitán pero qué se siente con esa a ver lo que pasa que en lo tuyo tú tenés que entretener a la gente y tú tenés que hacerla tú le decías a un tenista querés dar un mal espectáculo y ganar o querés dar un buen espectáculo y perder o sea nadie lo va a dudar prefiero dar un mal espectáculo y ganar pero si a eso viene ahora claro es verdad mi pega es jugar con el otro compadre en el frente entonces uno se trata de aficiar se aísles o sea igual mira ahí y todo no sé en el festival de ahí ya tenía cuánto 15 mil personas ojalá aparte que siempre la gran diferencia es que yo creo que se rían lo que menos quiero es que se rían ahora debo reconocer que es más de alguna oportunidad para hacer vergüenza o sea sentí una vez en Austria jugué con Correcha Alex Correcha y pucha yo tenía poca experiencia y eran rápidas eran rápidas las condiciones y empecé a hacer pucha doble falta y doble falta y voy perdiendo 6-1-3-0 33 minutos termina de luego quiero irme no no de acá me quiero ir de acá me quiero ir y va termine perdiendo 6-2 pero si estoy ahí como pasando vergüenza pero ¿por qué te pasó eso? estaba desconcentrado estaba jugando con uno que era mucho mejor que yo en ese momento y claro y ahí uno donde comete los errores porque decís que el otro es mejor y quería hacer más y ahí empiezan la embarrada y ya bueno una vez también pasó con Federer pero tú le ganaste a Federer una vez pero me ganó como 10-12 12 pero le ganaste pero bueno la que te voy a contar en Canadá jugamos horario estelar semifinal de un torneo súper importante y este funky me dice mira lo único como me dijo don't try to be too good me dijo ¿cachai? como no sea no te excedas claro o sea juega juega lo tuyo sí juega lo que tú juegas haz lo que sabe hacer me clavo un 6-1 y miro el reloj y van 17 minutos y el estadio lleno obviamente para 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 17 minutos 17 o 19 minutos una cuestión pero una maldita saca de crecer aquí estoy preocupado de no pasar la vergüenza finalmente perdí estuve a punto de quebrero en el tercer set me gané 7-5 después me ganó después fue un partido largo pero esa sensación de decir que vergüenza saquenme de acá como que el foco ya se te olvida un poco en ganar es como al revés hay otros que le han sacado la cresta en media hora yo jugaba rápido sí yo jugaba puntos rápidos y me imagino si gané algunos partidos también tranquilo se nota el tiro los que se van para afuera medio cagados de vergüenza cuando de repente les meten la pelota uff porque de repente juega Schwarzman con no sé quién y no tiene por qué sacarle la cresta se ayuno se ayuno al peque y se va pero si perdí el esgrima a lo mismo porque no estoy dando la cara nadie sabe que soy claro por ejemplo a propósito de altura y yendo al tenis hoy día está Yari que se va a venir de mañana de nuevo para verlo entero como tres metros se comió un yogur lo llegó vencido a la guata muy alto y eso le tiene que favorecer le tiene que favorecer para el servicio porque no tiene para qué esfuerzo y Schwarzman un argentino que es súper bueno y de verdad que es bien bajito si se han jugado varias veces de hecho al principio le ganó varias veces pero Schwarzman le queda la re le queda y será muy chico Schwarzman capaz que mide unos 75 no menos mide menos no me quiero tirar un número pero en la casa en la puerta de entrar el ojo puso la puerta repa el ojo mágico si de repente el otro día jugaba Yari con un argentino me llamó la atención Echeverry Tommy Echeverry uno que está nuevo o Echavarri Echeverry si jugó la final y cuando se sacaron la ¿cuánto? 1.68 no es tan tan tacuaco bueno una vez es bajito pero con Echeverry Yari eran casi a la altura a Iván Lubisic fue a través del mundo croata fue el último coach de Roger Ferrer jugamos muchas veces y una vez hablando en el camarín yo mido 1.82 1.83 por ahí y yo le dije no yo yo en Chile soy alto le dijo no estaba molestando no estaba molestando porque él me dijo yo no yo en Croacia soy como un promedio ¿qué es eso que se hace por atrás? no no es nada no sé porque el que está en la red te hace una seña que sácale al revés ponte tú y me cruzo o sácala acá y me quedo a mago si se hacen nunca lo usamos mucho con el Nico cuando jugábamos nos acercábamos y nos hacíamos así para que le dije tranquilo si no te vas a escuchar el otro compadre o con cualquiera uno igual surgía pero pero los futbolistas se tienen porque están nosotros hagamos un programa así yo creo que es para que no te leas los labios hoy día se nota clarito hablando de fútbol jugaste fútbol hace unos días atrás y te vimos ahí debutando en el estadio nacional te dijiste todo un honor entrar a jugar fútbol en esta cancha pero duraste menos que una parrilla para 15 primero me llamó el Mati y yo estaba feliz un honor que me invite me dijo ¿quieres jugar? la despedida Mati Fernández para que conceptualicemos el día 14 el 14 de los blancos me dice te quiero invitar a mí pide pucha que honor ahí estaremos ¿querís jugar? yo chuta o sea a ver sácame luego porque pero le dije Juan para mí un sueño entrar es estar luego lo lleno y no jugaba yo lo vi pero lo dieron la formación de sí obvio yo creo que le saqué más de alguna risa pero te gusta encontrar idioma inglés oh en inglés lo encuentro tan huevo qué idioma más huevo te lo prometo pero guay pero mira a ver te voy a hacer la pregunta si en un idioma están todas las letras que conforman un idioma un abecedario un abecedario y tú tienes las vocales presentes cuando los americanos tienes la A igual que nosotros igual que nosotros entonces si si tú escribes good que significa bueno lo escribes con dos entonces para qué decir es que para nosotros para nosotros para ellos dicen good igual ellos pueden decir lo mismo son tontos los buenos que hablan en español porque podrían decirlo porque no solo pronunciamos la letra no es que sabéis lo que pasa que el idioma español escribes como pronuncias y el inglés escribe de una manera que no es como pronuncias lo mismo good bueno si ellos no tuvieran la U te creo yo estoy de acuerdo contigo si no tuvieran la O te creo pero si yo escribo god y tengo que decir good y vas a tener la O entonces bueno pues ahí no dice ahí dice god no dice good después si tú dices the table is red por ejemplo la mesa es roja ellos dicen la roja mesa the red table bueno te acuerdo el adjetivo calificativo el adjetivo calificativo aquí en la que hora el agí califica yo lo que estoy más de acuerdo contigo lo que me alata a mí hoy día los que trabajamos en eventos y cosas así cuando hay reuniones pero esa es nuestra gramática vos sos que vaya a las reuniones de eventos te dicen oye en el coffee break conversamos sobre nos mandas el brief y ahí y hoy día entonces dime en castellano es la ficha técnica dime ficha técnica porque estamos en Chile y vaya a los malls y todo donde dice sale las mujeres entran hay cachorra que sale el 50% y los otros no se quedan después de esta edición del programa oye me están soplando aquí cuál es la anécdota tenéis mil anécdotas una de las conozco varias pero primero yo ahí cuando en Egipto fuiste a las pirámides y la otra es un crucero ¿cuál es la del crucero? ¿cuál es la del crucero? cuando te estaban hablando en inglés ah si no lo que pasa es que yo me chorizo porque bueno uno va afuera ¿y no le pedís nada al inglés? no si algo le pedís pero no encuentro ridículo como idioma si el análisis es entonces eso también very very the regulation claro bueno y entonces estamos en un crucero y digo yo nos van a dar la charla ¿cómo colocarte la seguridad? ¿cómo colocarte esto? ¿dónde salir? ¿dónde entrar? el chaleco y entonces salgo a la terraza con toda la gente y toda la cosa y empieza un tipo attention please y eso me empieza entonces en Spanish please no me da ni bola el cuerpo please en Spanish no nunca me dio bola yo toda la charla yo con mi señora y me dice me lo carran si usted entiende algo así pero algo no más y esto es delicado peligroso ellos ya empiezan a llegar y ellos saben que hay tantos japoneses tantos chinos tantos en español lo hacen en simple idioma eso no debe hacerse si pasa o sea no salvar ellos no más no queda mal bueno termina la cuestión y me dice en el otro lado y yo me voy a meter al lado de estar lo que era la de aleján una que me dio hay algo de ahí de ahí viene el consabido chiste de los dos chilenos aquí en el crucero no entendían nada en inglés y uno dijo cuántas anclas tendrá este barco el pari tiene 11 anclas ¿cómo se ha hecho lo que ha hecho en inglés? y recién el capitán dijo eleven anclas eleven anclas cachetín porque lo tenés bien de todo oye me quedo tan pendiente eso como que me hubiera gustado porque o sea sí mira yo siempre he sido muy buena para escribir escribir tengo como buena mano y soy muy creativa entonces siempre escribo mil cosas mil cosas entonces en un minuto dije a ver a mí me encantaría incursionar en la música pero me gustaría escribir mis propias canciones entonces decidí un día pero espera antes de escribir tú ya cantabas y te encontrabas que era finadita que te salió o sea yo podría cantar mucho mejor lo que pasa es que tendría que prepararme a lo mejor yo creo que todo oye si Lucho Jara una vez me hizo unas clases y hace mucho tiempo atrás el tema es que la escribí y después que la escribí fui donde unos jóvenes que la musicalizaran entonces me hicieron varias melodías yo elegí la que más me gustó la musicalizamos la melodía la hicieron ellos y después escribí el guión del videoclip busqué un equipo y les dije quiero esto quiero esto y fui me conseguí el Enjoy de los Andes me conseguí el Enjoy de allá fui a hablar con el gerente un día llegué sorpresa hola mira tengo a contar algo tiene 5 minutos le conté la historia le canto me dijo haz lo que quieras en el hotel oye llegué como con 30 personas que eran los extras esto lo otro y armamos un videoclip y con la segunda canción hice lo mismo tengo dos una se llama Yo Decido que es una canción que la verdad se ha viralizado bastante porque es muy feminista más cerquita gordita es muy feminista pero de la mujer empoderada de la mujer empoderada una mujer como yo siempre decide el momento el día la fecha la hora también el lugar el amor para mí es un juego y una linda aventura si quieres te enseño en persona como debes jugar es importante que sigas mi juego o puedes perderme y no verme más y si algún día te miro a los ojos no te podrás escapar y si permites que ahora que todo se haga a mi manera estoy segura que siempre serás para mí no una mujer una mujer una mujer de armas tomar déjame déjame la duda y la otra